Hasta el momento las consecuencias que se reportan por el rápido paso de la tormenta tropical Juliet muy cerca de Los Cabos, Baja California Sur, la madrugada de este jueves, son las siguientes. Se confirmó la muerte de Paulino Santiago Romualdo de 43 años de edad al electrocutarse intentando reparar una fuente de energía en una zona de invasión, el Cabo San Lucas. Es que andaba conectándose de esos famosos diablitos de una colonia de invasión en Cabo San Lucas, falleció la persona. En Cabo San Lucas se registraron lluvias y vientos de fuertes a muy fuertes de forma intermitente. En San José del Cabo, situado a unos 33 kilómetros, la lluvia fue de menor intensidad. Tenemos un total de 73 milímetros en el municipio. Se abrieron siete albergues donde se refugiaron 1.040 personas que fueron evacuadas de las zonas de alto riesgo. Llegó el viento muy fuerte y pues derrumbó el baño, derrumbó la cocina y las láminas se empezó a arrancar de los muros. No nos quedó otra más que salir ya huyendo de ahí porque pues sí, era un desastre. Se reportan varios postes de electricidad y árboles derribados por los vientos, así como cortes parciales de energía eléctrica que afectaron a más de 17 mil usuarios. Se mantienen suspendidas las clases en todos los niveles de escuelas públicas y privadas en todo el estado. Los puertos de San José del Cabo y Cabo San Lucas continúan cerrados a la navegación. El Aeropuerto Internacional de Los Cabos no suspendió operaciones en ningún momento. Todavía tenemos una racha de vientos fuertes, alrededor de unos 45 kilómetros por hora y sobre todo pues mantener la precaución. El pronóstico para el jueves es de lluvias moderadas que dejó el remanente de Juliet, que en estos momentos se localiza al norte de Bahía Magdalena en la costa oeste de Baja California Sur y continúa su trayectoria nor-noroeste sin más riesgo para este estado. Armando Figaredo, Cabo Visión.